hola chicas buenas tardes hoy les voy a hacer una rica capirotada a mi estilo bien buena ok chicas miren aquí tenemos los ingredientes para hacer la capirotada aquí tenemos el bolillo lo vamos a partir en rebanaditas y lo vamos a llevar a tostar para preparar el dulce aquí tenemos seis clavitos de olor unas estrellas de anís una rajita de canela 4 piloncillos y una taza de leche regular una lechera dos leches clavel y tenemos un poquito de mantequilla para embarrar el pan para adornar nuestra capirotada aquí tenemos fresas tenemos coco rallado y tenemos aquí unas pasitas almendras plátanos esto va a ser para adornar nuestra capirotada bueno chicas aquí tenemos una cazuelita una ollita y aquí vamos a preparar nuestro dulce una taza de leche regular le vamos a poner la lechera vamos a sacar todos los ingredientes yo creo que se puede mejor con esta y vamos a ponerle también la la leche la leche clave le vamos a poner la rajita de canela y así se la vamos a poner las tres estrellitas de anís de estrella seis clavitos de olor le vamos a poner cuatro piloncillos y aquí vamos a dejar que hierva nada más que de un poquito que hierva para hacer para poder mojar nuestro pan cuando esté tostado ya ok chicas miren así tenemos que cortar el pan en rajitas y ya acá lo estamos tostando ocupan un cuchillo así que tenga piquitos para poder cortar el pan ok aquí ya tenemos nuestro pan tostando y miren acá también ya tengo un poquito tostado si tienen un tostador como este aquí se tosta muy bonito el pan vamos a bueno chicas miren aquí ya estamos haciendo nuestra nuestra leche para mojar el pan la vamos a dejar que hierva un ratito unos cinco minutitos que suelte todo su sabor estas florecitas de anís la canela los clavitos de olor y que se enfrió un poquito para mojar nuestro pan va a quedar esta capirotada bien rica para que se pongan a preparar en estos días de cuaresma consientan a sus hijos a su esposo con una rica capirotada un rico postre ok así quedó nuestra lechita miren ya le apagamos estas estrellitas le dan un sabor a este a esta lechita bien rico entonces lo vamos a dejar un poquito que se enfríe para poder mojar nuestro pan tostado ok chicas miren vamos a poner un poquito de mantequilla a nuestro molde para poner nuestro pan aquí vamos a a poner un poquito de embarrado de mantequilla con una cucharita de estas le vamos a embarrar a nuestro molde y ya lo tenemos engrasadito entonces ahora vamos a a poner el pan ok entonces vamos a ir embarrando nuestro pan con un poquito de mantequilla ustedes embarran su pan y lo van a ir acotejando en su molde un poquito por los dos lados y van a ir así acotejando todo el pan tostado por los dos lados lo vamos a dar ok chicas miren vamos a mojar en nuestro pan ya lo tenemos aquí acotejadito vamos a ir mojándolo con nuestra lechita que hicimos ahorita le vamos a poner para que se moje bien todo el pan lo vamos a ir mojando bien que quede bien mojadito y ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner un poco de de nueces estas de almendras perdón estas son almendras vamos a ponerle almendras y le vamos a poner pasitas miren hay de estas pasitas o las que ustedes quieran usar vamos a ponerle pasitas para que quede bien bonita bien adornada y luego le vamos a poner coco coco rallado le vamos a poner las bananas que cortamos vamos a ponerle así en encima le vamos a poner la banana plátano esta es para adornar nuestra capirotada para que se vea muy bonito este postre y queda bien delicioso y ahora le vamos a poner las fresas vamos a ponerle las fresas aquí encima también y aquí encima le vamos a poner otra tirada de pan ahora vamos a llevar a ponerle otra tirada de pan y la vamos a ir acotejando arriba de esta vamos a ir acotejando la otra tiradita de pan bien acotejadita arriba para poder mojar la segunda capa así nos va a ir quedando ok aquí ya tenemos la segunda capa vamos a ponerle las pasitas esta es ya la segunda capa ahora le vamos a poner las almendras tostadas almendras vamos a ponerle bastantes almendras tostadas vamos a ponerle banana aquí le voy acotejando así bonito para que se vea nuestra capirotada muy bonita y adornada queda muy deliciosa este postre queda muy delicioso hasta para una fiesta queda delicioso ahora le vamos a poner las fresas arriba con nuestras manos muy limpiecitas hay que poner todo esto ahora si le vamos a poner un poquito de nuestra leche vamos a ir mojando poquito para que todo se integre se moje aquí por los laditos le vamos a poner nuestra leche que se vaya mojando todo todo el pan para que nos quede bien mojadito y delicioso ahora le vamos a poner el coco aquí tenemos el coco rallado vamos a poner limpiecita y ya la última le vamos a poner la tercera capa y ya va a quedar listo nuestro nuestra capirotada ok así nos quedó nuestro nuestra capirotada deliciosa ok chicas miren así nos quedó nuestra capirotada miren que delicia un postre delicioso para que se pongan a cocinar ahora vamos a probar un poquito de esta rica capirotada vamos a poner un poquito de nuestro plato todavía no está muy mojadito pero así nos va a quedar poco a poco se nos va a ir mojando nuestro pan vamos a poner un poco de fresita aquí por un ladito la vamos a agarrar y poco a poquito se va a ir mojando ahora si miren vamos a probar un poquito delicioso ay nos quedó bien bueno denle enlaje y compartan esta receta para seguir disubiendo más está bien deliciosa eliciosa